En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces, alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Es interesante cómo nosotros a veces nos decimos que somos seguidores de Dios o somos cristianos. Somos hijos de Dios, pero nuestro ser hijo de Dios se demuestra. Y es por eso que al escuchar este Evangelio, se nos invita a poner en práctica nuestra fe. Que lo que nosotros decimos creer de Dios, que lo que nosotros decimos de ser cristianos, lo podamos experimentar, lo podamos transmitir. Por eso, escuchábamos en el Evangelio de lunes, que teníamos que ser luz y que esa luz se pone donde la gente la vea y nos ilumine, ilumine a todos los que entran a la casa. Pues esa fe es la que nosotros tenemos que poner en práctica. Para ser familia de Dios, necesitamos vivirla. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.